Raca, 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 raca Raca, 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 raca Y viene flota, raca, raca Se vuelve loca, raca, raca Eso es una pieza, raca, raca Eso revienta Suena, que suena, que suena, suena Suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena Es mi guaneta Bailan las chetas Raca, 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 raca Cuando te paso, se vuelve loca Suena, que suena, que suena Bailan las chetas Poche, poche, chiche, pum Suena el abudo, hay mi guaneta Eso es una pieza, que suena, que suena Pique, pique, pique ¡Gracias!